Buenos días a todos ustedes. Antes de empezar, quiero a todas las mujeres presentes aquí felicitarles el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A esa aventura que comenzó en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en 2012, en 2014, 2016 y hoy el 8 de marzo de 2018, se le unieron, se le, actualmente, la Escuela Nacional de Lingüística y Traducción de la UNAM, en ALT, en abreviación, el Instituto Confucio en la UNAM y el Centro Regional de los Institutos Confucio de América Latina y Caribe, situado en Chile. El Congreso Chino es la única plataforma que pretende aglutinar a los docentes en investigación de la lengua china en el mundo hispano. Nuestro propósito es intercambiar conocimiento y experiencia con el único propósito de elevar la calidad de la enseñanza de la lengua y la cultura china en hispanoamérica. Hoy, en este evento de inauguración, el Colegio de México lo representa la doctora Laura Flamant, coordinadora académica de nuestra institución. Al ENALT lo representa la doctora Claudia García. En representación del CEA, nos acompaña el doctor José Antonio Cervera y al CRICAL lo representa el doctor Li Chang, director chino del Instituto Confucio en la UNAM. Nuestra institución, el Colegio de México, ha contado siempre con el incondicional apoyo de la Embajada de la República Popular de China en México. Tuvimos el gran honor de que el señor embajador Zhu Xiaoxi inaugurara nuestro evento, el segundo y el tercer Congreso Internacional 2014 y 2016. En esta ocasión, él está de trabajo en China. Pues es por ello que tenemos el honor el día 8 de marzo recibir a la señora Liu Min, esposa del señor embajador. Nos hace gran honor de estar aquí con nosotros. También en representación de la Embajada de la República Popular China, se encuentra con nosotros el ministro Lin Ji. Gracias por estar, gracias por su tiempo a todos los presentes. Ahora, si todos ustedes me permiten, quisiera pedirle a la señora Liu Min, que además es una orgullosa exalumna del Colegio de México, que nos dirija algunas palabras. Gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, invitamos al ministro Lin Ji a que nos dirija unas palabras. Gracias. Gracias. Gracias, embajadora. Gracias y buenos días a todas y todos. Muchos saludos, especialmente saludos a los miembros del presidio. La embajadora muy modesta, que quiere dejar a mí para hacer uso de la palabra en nombre de la embajada. Yo creo que hoy, 8 de marzo de 2018, en el mundo se ocurren nada más que tres acontecimientos. La primera, la celebración del Día Internacional de la Mujer. La segunda, la segunda, la celebración de la conferencia de prensa ofrecida por nuestro canciller Wang Yi en Beijing. La tercera, la celebración del Cuarto Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Chino, aquí en México. Yo creo que son los tres acontecimientos más importantes en este mundo. Yo quiero aprovechar esta ocasión para celebrar, para felicitar sobre todo a todas las damas aquí presentes por la primera celebración con motivo del Día Internacional de la Mujer. Claro, ustedes hoy presentes son o estudiantes o profesores que se dedican año a año, día a día, a la enseñanza del idioma chino. Como ustedes saben, China y el idioma chino están de moda actualmente. Yo creo que la carrera que ustedes se dedican tiene un brillante futuro. ¿Por qué? Porque yo pienso que viene de tres factores importantes. Primero, el desarrollo rápido de mi país, de las últimas décadas. Y en todos los sectores hemos logrado grandes éxitos y China tiene un futuro brillante. El segundo factor es los intereses que cada día más, que aumenta todos los días, de los extranjeros, de conocer a mi país, de conocer, de dominar el idioma chino. En China, nosotros, los que dominamos español, normalmente podemos encontrar, conseguir un trabajo muy fácil y gozar de un sueldo más alto que los demás. Y en el resto del mundo, yo creo que hay una tendencia que los que dominan el idioma chino deben tener más oportunidades en trabajo, en su carrera profesional. El tercer factor importante es, cada día hay más profesores, estudiantes, o sobre todo profesores como ustedes, que se dedican a la enseñanza de idioma chino. Y su nivel de enseñanza, su nivel profesional está cada día más, se eleva cada día más. Son los tres factores que yo pienso que hoy en día ustedes pueden tener una confianza total de que China va a tener un futuro brillante y los trabajos que ustedes dedican pueden tener un futuro brillante. Para concluir, mis mejores votos, para que este cuarto congreso internacional sean todo un éxito y además hoy es la tercera vez que participo en mi congreso. Las dos últimas veces acompañé al embajador aquí en este instituto académico y hoy participo acompañando a la embajadora, un gusto para mí y también se nota en cada congreso más participantes, este año mucho más que las dos últimas anteriores. Mis mejores votos y muchas gracias. Gracias. A continuación, permítanme invitar a la doctora Claudia García de Enault a dirigirnos algunas palabras. Gracias, doctora. Estimados miembros del Presidium, estimados académicos, alumnos, ponentes traídos desde China o que nos vienen aquí a acompañar. Quiero dirigirles unas palabras breves en nombre de la doctora María del Carmen Contiyoc Escontria, directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, a quien estoy representando el día de hoy. El día de hoy inicia el Cuarto Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Chino. Para la comunidad académica de la hoy en ALT, es motivo de gran orgullo y un verdadero honor fungir como sede, junto con el Colegio de México, de este importante evento durante el segundo día de actividades. Allá los esperamos a todos ustedes. Tanto el Colegio de México como la UNAM son, sin duda, referentes inmediatos en la enseñanza del chino en México y en Latinoamérica. Nos unen más de 40 años de trabajo ininterrumpidos, en los cuales hemos acercado a cientos de jóvenes mexicanos a esta cultura milenaria. En esta cuarta edición será la primera vez en que participaremos, ya no como Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, sino como una escuela, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, dentro de la UNAM, la ENALT. En ese sentido, si el CELE fue partícipe en aquel entonces, cuando se celebró el anterior congreso esencial del nacimiento y ha sido partícipe durante muchos años de esta enseñanza de la lengua china como disciplina de estudio en México, ahora, ya como escuela, nos encontramos comprometidos a consolidar la experiencia acumulada para continuar mejorando y profesionalizando este trabajo. La ENALT ha dado un paso significativo hacia esta dirección al incluir al chino como lengua de trabajo C en el programa de la licenciatura en traducción. Este programa fue aprobado por nuestro Consejo Universitario en el 2017. Es motivo de gran orgullo afirmar el día de hoy que en algunos años se estarán graduando estos chicos que forman la primera generación de traductores y traductoras de la lengua china y que esta escuela, la ENALT, ha formado, o formado, bueno, para aquel entonces habremos formado. Para la ENALT, la realización de este evento es una muestra de nuestro gran interés entender puentes, trabajar en equipo y sumar esfuerzos desde una postura propositiva y abierta que nos permita compartir inquietudes, descubrimientos y logros. A nombre de la doctora Carmen Contiyok, directora de la ENALT, comparto la alegría de celebrar en conjunto este cuarto congreso internacional sobre la enseñanza del chino. Les deseo lo mejor a todos ustedes y por supuesto, felicidades a todas las mujeres que el día de hoy nos acompañan. Gracias. Muchas gracias, doctora García. Permítanme ahorita, por favor, pedirle a mi amigo, al doctor Li Chang, que en nombre de Crical y el nombre del Instituto Confucio en la UNAM nos dirija unas breves palabras. Hola, buenos días. Antes de mis propias palabras, quiero leer un texto que me ha mandado el doctor Sun Xin Tang, y actualmente es el director del Centro Regional de Institutos Confucio para la Unión América, Crical. Él, porque ahora está muy ocupado en su trabajo, no ha podido venir a este evento, pero él estuvo en ediciones anteriores. Bueno, ahora voy a leer su texto. Estimados colegas y amigos, profesores y estudiantes, desde Santiago de Chile, les envío a todos un cordial saludo y un sincero agradecimiento por participar en el cuarto congreso internacional sobre la enseñanza de chino. Estoy muy agradecido a Liliana por su iniciativa y persistencia, por tenerme por tercera vez y tener el Crical por segunda vez como parte de la organización de esta gran celebración académica sobre la enseñanza del idioma chino. Gracias también a los otros organizadores, Li Cheng, Jenny y Ricardo, y las autoridades de Enalt, por sus esfuerzos y dedicación a la realización del evento, que ya es el más importante de su índole en América Latina. El Crical, fundado en 2014, tiene la misión de coordinar el trabajo de los 39 institutos Confucio y 11 salones Confucio en 20 países de América Latina y el Caribe para elevar el nivel de enseñanza del idioma chino y la calidad de difusión de la cultura china, así como crear una plataforma de recursos, informaciones y proyectos comunes. Estamos muy contentos de poder hacer nuestra aportación y trabajar juntos con todos ustedes para construir un espacio de excelencia como es nuestro Congreso que fomente la enseñanza del chino y el crecimiento del interés por la cultura china en la región latinoamericana. Por último, formulo mis mejores votos porque nuestro Congreso sea un éxito redondo, una referencia definitiva, en la Río América y una fiesta de conocimientos compartidos entre todos los participantes. Gracias. Es el texto que me ha mandado el director Sun Xin Hang. y ahora voy a comentar un poco mi propia sensación, mi propia impresión sobre este Congreso. Bueno, hace dos años cuando yo iba a venir aquí, justo un poco antes se celebró este Congreso, no me tocó, pero ahora sí tengo el honor de estar aquí y formando parte de la organización de este Congreso. para mí realmente es un gran placer y un gran honor. Yo antes en China enseñaba español en la facultad de español en Pevai, Peiyu, las dos universidades. Teníamos también congresos de hispanistas, simposios internacionales. Yo también escribí trabajo para presentar el ambiente de una pequeña familia de estudios sobre Latinoamérica y España. Y ahora para mí realmente es una gran alegría ver que se celebra un Congreso de estudios sobre lengua y cultura de China en México, en Latinoamérica. Creo que esto significa que los intercambios culturales se han aumentado mucho en estos años y están siendo cada vez más equilibrados, más bilateral, o sea, no solo estudiamos español, sino también cada vez más gente estudia chino. Para mí realmente es una gran alegría. Bueno, yo ahora trabajo en el Instituto Confucio de la UNAM. Es un centro que se ha creado, ya lleva 10 años de funcionamiento actualmente con 1.300 alumnos cada año, aparte de las clases, organizamos muchas actividades culturales, por ejemplo, acabamos de tener las celebraciones del Año Nuevo Chino. Tenemos también mucho apoyo desde la UNAM, desde ENALT, mi colega, Jenny Agosta, también. Bueno, yo estoy aquí solo dos años hasta ahora, ella ha sido un testigo de todo el desarrollo, sin su esfuerzo sería imposible entender esta situación. Bueno, sin extenderme más, quiero agradecerle su participación y quiero que el congreso sea todo un éxito. Muchas gracias. A continuación, y como el penúltimo orador de nuestra inauguración, le pido a mi colega, el doctor José Antonio Cervera, que en nombre del Centro de Estudios de Asia y África, de nuestro director, Amaury García, que no está, nos dirija algunas palabras. Muchas gracias. Bienvenidos todos al Colegio de México, Móxicos suyóan, Juan y Nímen. Es para mí un gran honor y un gran placer estar aquí representando al Centro de Estudios de Asia y África en este evento, que realmente es muy importante por varias razones. Primero, porque como podemos ver, la sala está llena y hay personas de pie. La enseñanza del chino ha aumentado muchísimo en estos últimos años. En todo el mundo, yo les puedo contar una pequeña anécdota. En el año 2003, hace tan solo 15 años, yo llegué al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, fui uno de los pioneros en abrir la enseñanza del chino allí y me acuerdo que a un colega y amigo, Renato Valderrama, que es el que tuvo la idea de que hubiera clases de chino, lo miraban raro diciendo, chino, pero ¿quién va a querer aprender chino? Y estoy hablando solo de hace 15 años. Hoy en día, el chino en todas las universidades de México y yo creo que en buena parte del mundo está entre los tres o cuatro idiomas extranjeros más estudiados. Entonces, es realmente importante un congreso como el que tenemos actualmente aquí, donde se puede pensar sobre la enseñanza del chino para extranjeros particularmente para los hispanohablantes. Este congreso también es muy importante porque crea puentes entre dos grandes instituciones como son el Colegio de México y la UNAM, que durante muchas décadas vivieron, aunque cerca, de espaldas una frente a la otra y desde hace poco tiempo se está viendo una cooperación cada vez mayor y este es un ejemplo de eso. Realmente hay que felicitar a las dos instituciones por esta iniciativa. Por último, pero no menos importante, me gustaría dedicar un minuto para no solo felicitar a todas las mujeres que hay aquí, sino para decir que el día de hoy no solo es para felicitar a las mujeres, también es para pensar un poco en la situación que todavía a día de hoy en todo el mundo, la mitad de la población sufre. Para empezar, lo que se conoce como la brecha salarial en media, por el mismo trabajo las mujeres reciben un 20% menos de salario, la tasa de desempleo es mucho mayor por cada 10 hombres que trabajan en el mundo, hay 6 mujeres que trabajan, siendo que, como saben muy bien, la población está a la par o incluso creo que hay un poco más de mujeres que de hombres en el mundo. La violencia de género, eso es terrible, terrible en un país como este, donde según las cifras oficiales el año pasado fueron asesinadas 2.813 mujeres por el único hecho de ser mujeres, es decir, siete mujeres al día de media, un poco más de siete mujeres al día, tenemos que pensar en ello. Y luego, lo que se conoce como el techo es un poco de cristal y es que aparte de la tasa de desempleo, conforme se va aumentando en el nivel salarial y el nivel, digamos, de responsabilidad, hay cada vez menos mujeres. En ese sentido, yo me puedo decir que me siento súper honrado y súper orgulloso de ser profesor del Colegio de México que es, según tengo entendido, la primera gran universidad de México que está dirigida por una mujer, la doctora Silvia Yurguli. Entonces, bueno, les comento todo esto porque yo sé que la, yo creo que principal promotora de este congreso ya desde hace años y querida amiga Liliana Arsovska, yo sé que no es una casualidad que este congreso se realice en un día como hoy, el día que antiguamente se decía de la mujer trabajadora, hoy es simplemente el día internacional de la mujer. Entonces, bueno, es para mí un gran placer. Gracias a todos y sobre todo a todas las que están hoy aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias José Antonio. Justo no sé qué vamos a hacer cuando el 8 de marzo sea un sábado. Eso sí va a ser un serio problema. Hasta ahorita lo hemos logrado siempre estar el 8 de marzo trabajando en la enseñanza del chino. Gracias José Antonio. Por último, y antes de darle la palabra a nuestra doctora Laura Flamand, coordinadora académica del Colegio de México, para que nos dirija unas palabras e inaugure oficialmente nuestro cuarto Congreso Internacional de Enseñanza de Chino. Por favor, permítanme aprovechar esta importante ocasión para dar el agradecimiento primero a todos los colegas, Jenny, Ricardo, los que hemos estado realmente trabajando para que este hoy se haga realidad. Quiero sobre todo enfatizar que la logística se la debemos a nuestra querida estrella Xin Chang, todos los chinos tienen nombres bellos en español. Ella hizo el programa y todo lo bonito que van a ver en cuanto a, digamos, diseños. Aquí tenemos que dar las gracias. Quiero agradecer particularmente a todos, todo el refuerzo, el enorme refuerzo que tenemos, que son los diferentes departamentos de logística del Colegio de México, que hoy en día nos dieron, además de micrófonos y sonido, etcétera, vieron que nuestra entrada está preciosa debido a una exposición regalada, regalada, ojalá y sí, prestada, prestada por la oficina cultural de la Embajada de China en México, se la vamos a pedir que nos la regalen. Bueno, por lo pronto, todo lo que ven, yo quiero dar especial gracias al señor Arturo, a todo su equipo, por todo el, no es fácil realmente montar estas cosas, gracias a todos que han hecho desde la perspectiva logística y la organización del evento, posible que hoy estemos aquí. Por último, por favor doctora, gracias. Bienvenidas, bienvenidos al Colegio de México, les traigo un saludo muy caluroso de la presidenta de la doctora Yoguli y sus votos para que quizás este día del 8 de marzo al futuro se llame el día en que trabajamos por la igualdad de género. Me complace mucho este evento porque no es un evento nuevo, es un evento que se realiza como ya se mencionó desde 2012, disciplinadamente cada dos años, estamos en el cuarto Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Chino, que el Colegio de México realice en cooperación con la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, muchas gracias, con el Instituto Confucio de la UNAM, también les agradecemos, y desde luego con el Centro Regional de los Institutos Confucio de Latinoamérica, muchas gracias por su presencia y su colaboración continua en este esfuerzo. Y finalmente por nuestro Centro de Estudios de Asia y África. Y aquí quisiera decir dos cosas, el Centro de Estudios de Asia y África es una joya muy valiosa para el Colegio de México, es algo que nos distingue en América Latina y en el mundo. Y una de las tareas que a mí me corresponde desde la coordinación general es la gestión de las relaciones internacionales del Colegio de México, lo que tiene que ver con movilidad de estudiantes, con movilidad de profesores, con la creación de programas de doble titulación, en fin. Y me complace mucho decir, yo tengo año y medio en esta posición, que nuestros socios más activos, más disciplinados, más intensos, son Alemania y China. Son los que más nos visitan, los que más nos apoyan, los que tienen esfuerzos continuos de cooperación con nosotros y estamos muy agradecidos por ese esfuerzo. Celebramos, desde luego, la participación de docentes de China, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, en este Congreso Internacional. Y nos complace muchísimo que este año se van a presentar aproximadamente 35 ponentes que trabajan en instituciones de educación superior e institutos con fucio en América Latina. Entonces, sin más, les deseo presentaciones muy interesantes, discusiones muy fructíferas y siendo las 10.33 de la mañana de hoy, 8 de marzo, declaro formamente inaugurado el Cuarto Congreso Internacional sobre la Enseñanza de China. Felicidades y suerte en los trabajos. Gracias. 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 Gracias.